Menos de dos minutos quedan ya, señoras y caballeros. Vamos allá. Sigue. ¿Qué te pasa? No lo sé. La pareja número 67 tiene problemas. No hay duda, tienen problemas. La pareja 67 ha caído. ¡Él ha caído definitivamente! ¿Qué es? En la pierna. ¿Dónde? Tienes que moverla. Uno. ¡Mueve la pierna! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No te pongas la pierna antes de caer! ¡Cinco! ¡Ayúdame! ¡Cinco! ¡Cállese, maldita cero! ¡Se está levantando! ¡Cuatro! ¡Arriba! ¡Derecha está! ¡Agárrate! ¡Agárrate a mí! Muchachos de la pareja 67 se han levantado. ¿Conseguirán dar otra vuelta? ¡Quedan 40 segundos! ¡Los aguantarán! ¡Agárrate a mí! Eso ha estado magnífico, Gloria. Tiene mucho mérito. ¡Lo digo en serio! ¡No te canses hablando! ¡Espero que ganes, nena! ¡30 segundos! ¡20 segundos! ¡10 segundos! ¡Han perdido! ¡Las parejas números 22, 28 y 37! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Sé que es un mal momento para todos, pero lo infrinjan las normas, señoras y caballeros. Ahora, después de 602 horas, 25 días sin parar de bailar, yo creo que estos chicos se merecen un buen aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!